En las impactantes imágenes se ve cuando entra este hombre al establecimiento, al parecer un pequeño bar ubicado en el sector del Pinar en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. En cuestión de segundos saca de su bolso una pistola con silenciador y sin mediar palabras le dispara en al menos tres oportunidades a un hombre identificado como Freddy Alexander Cortés Campos, quien se desploma en el sitio. De inmediato su hermano Edinson Cortés se abalanza sobre el sicario para tratar de capturarlo, pero también recibe un disparo en el pecho, cae y sin embargo sale tras el asesino. En el video se observa detenidamente la frialdad con la que el pistolero desenfunda el arma delante de todos los clientes y dispara. A raíz de este impactante video la policía tiene varias hipótesis para tratar de establecer los móviles del sicariato. Bueno, aquí en esto podemos tener muchas hipótesis, entre ellas que no se descarta que sea un posible ajuste de cuentas. Según algunos testigos los hechos ocurrieron cuando los dos hermanos ingenieros electrónicos buscaban hacia las 10 de la noche del pasado 28 de enero un taller para arreglar su carro e ingresan a tomar unas bebidas a este pequeño bar. Minutos después llega a este sujeto aproximadamente de unos 70 centímetros de estatura, pide una cerveza y luego la emprende a tiros contra los hermanos. El sicario hasta el momento continúa en libertad. En la localidad de Suba se encuentra la madre de estos dos jóvenes víctimas de este atentado. Ella por el momento prefiere mantener oculta su identidad mientras avanzan las investigaciones. Señora, muy buenas tardes. Primero que todo, ¿cuál es el estado de salud de su hijo menor que también recibió varios disparos? Buenas tardes, señorita. Ante todo, gracias. Gracias por solidarizarme con mi dolor. Mi hijo se encuentra con pronóstico reservado. No sabemos cómo vaya a salir porque está muy grave.